¿Qué es la evaluación de la Suprema? ¿Qué es la evaluación de la Suprema? ¿Qué es la evaluación de la Suprema? Me avisan cuando esté listo. Entonces, el juez Fran Soto, que es el secretario del Consejo Nacional de la Magistratura, y uno de los que va a evaluar y ser evaluado, ¿verdad? Entonces, él dijo que todos los jueces deberán responder públicamente las preguntas sobre su desempeño de siete años en la Suprema. Vamos a ver lo que dijo el senador Paliza. ...para evaluación de los jueces. Este reglamento nosotros lo vamos a publicar este viernes 18 en un periódico de circulación nacional. Tres conquistas particulares. En primer lugar, que las evaluaciones de desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que la ley ordena, se cuelguen en el portal del Consejo Nacional de la Magistratura previo al inicio de la evaluación. Evaluaciones que hasta la fecha no se habían realizado. En segundo lugar, que a los jueces actuales de la Suprema Corte de Justicia se les realicen entrevistas, y que estas entrevistas sean públicas. Bueno, eso es muy importante. Hay un dato muy importante entre esas informaciones que dio a conocer el senador Paliza, y es que se supone que debió haberse realizado una evaluación de desempeño a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Esa evaluación no se ha hecho, como pudieron escuchar. Entonces, lo que ha logrado el Partido Revolucionario Moderno, con el apoyo de otros miembros de la Comisión, es que los resultados de la evaluación de desempeño se van a colgar en la página del Consejo Nacional de la Magistratura, antes del proceso de entrevista, lo que indica que usted ya va a poder tener una idea de ese proceso de evaluación. ¿Cómo se va a hacer? En la justicia dominicana, el Poder Judicial tiene un mecanismo para evaluar a los jueces de otros niveles, niveles más bajos. Habría que ver si se va a utilizar el mismo procedimiento para los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Porque esa evaluación de desempeño se hace de manera regular y frecuente, y es lo que permite incluso el ascenso de otros jueces y los cambios en los tribunales. Lo que no se comprende es porque, estando previsto en la Constitución, que a los siete años los jueces de la Suprema deben ser evaluados, ¿por qué a través del Consejo del Poder Judicial no se había estado desarrollando este proceso de evaluación interno, que evidentemente será necesario? ¿Y cuánto tiempo puede tomar ese proceso de evaluación que se supone que debe realizarse antes de que iniciemos las entrevistas y que haya o ratificación o sustitución de algunos de estos jueces? Esto en primer lugar. Es fácil responder esa interrogante. ¿Por qué no se había hecho? ¿Por qué ellos mismos no pueden hacerla? Es decir, ¿cómo explicarían una cantidad de decisiones que son evidentemente contrarias a la ley y a la Constitución que ellos han tomado para proteger a delincuentes políticos? Es decir, ellos no van a ir gustosos a eso. Ahora, como se ha señalado que la sociedad podrá realizar observaciones y reparos a los actuales jueces de la Suprema, eso es ahora una responsabilidad sobre los hombros de todos los ciudadanos y de manera muy particular de la sociedad civil. Es decir, lo correcto es que ahora se le planteen las preguntas a esos jueces de sus actuaciones. Por ejemplo, usted le dio un no al lugar a fulano de tal que, habiendo declarado que todos sus bienes, todo lo que él tenía, costaba una boronita más de medio millón de pesos, se presentó una certificación de la Superintendencia de Bancos diciendo que había depositado más de 27 mil millones. ¿Por qué usted dio un no al lugar? Explique eso. Le doy una noticia. Eso no se va a poder. ¿Y por qué? Ah, porque cuando dije hace un momento, fuera del aire, que el fragmento que teníamos de las declaraciones de Fran Soto es corto, es porque en las mismas declaraciones que ofreció ayer, él indicó que ese proceso de entrevistas, que será público, podrá ser, servirá para hacerle preguntas sobre temas jurídicos a los jueces, pero no sobre casos particulares en los que ellos han participado. No cerró la posibilidad de que se le pueda buscar la vuelta a la pregunta. Él mismo sería un doliente en esas preguntas. Pero en las declaraciones sí decía que esas entrevistas estarán centradas en los aspectos jurídicos para determinar la manera en la que pueda pensar ese juez, pero con otros términos dijo que no se les preguntará sobre las decisiones particulares que hayan adoptado en casos que han conocido. Por tanto, lo que usted está planteando aparentemente no será posible. Lo que se va a publicar mañana es el borrador de ese reglamento, que evidentemente podrá recibir modificaciones a partir de las observaciones que ha... ¿Se supone que debe haber salido hoy? Ah, es el viernes, el viernes. Viernes, viernes. A partir de las observaciones que haga la sociedad, ese reglamento entonces será revisado. Está bien. El mismo secretario del Consejo de la Magistratura, el juez Fransotto, él sería un doliente de tener que responder sobre casos particulares. Entonces, bueno, él dijo eso. Si no se le puede decir, por ejemplo, a un juez, mire, usted devolvió el cuerpo del delito en tal caso a fulana de tal, explique, porque eso es una discusión jurídica, eso no es cuestión de hechos, son hechos, es la aplicación de las normas jurídicas a los hechos reales, porque ¿de qué se va a hablar? ¿De filosofía? No, es su desempeño el que se va a evaluar, es su desempeño. Entonces, si es su desempeño, es basado en sus decisiones, sobre casos particulares, no es en el aire. Entonces, usted como juez le devolvió el cuerpo del delito a un imputado confeso, que dijo, sí, yo cogí 350 mil pesos para darle la libertad a fulano. ¿Dónde están? En mi caso, búsquelo, mírelo aquí, foto, lo contaron, usted se lo devuelve para que se lo lleve. Presidente de la Suprema, es decir, este país no va a poder saber en qué se fundamentó esa decisión. Entonces, ¿para qué van a hacer lo que se va a hacer? ¿De qué va a servir eso? No, tiene que ser, para evaluar a un juez, no es filosofando a ver cómo él filosofa, no. Para evaluar el desempeño de un juez y las decisiones que ha tomado, no puede ser ninguna otra cosa. Quizás el secretario del Consejo de la Magistratura habla así, porque a él le tocarían preguntas muy difíciles. Que no, que no va a ser sobre lo que ellos hicieron. Entonces, ¿a quién es que van a evaluar? ¿A quién van a evaluar? Siempre se le podrá buscar la vuelta, me imagino, a esas preguntas, porque de lo contrario, ¿qué es lo que vamos a ver? Y además son personas que ya están, no son personas que pretenden entrar a la Suprema Corte de Justicia. Se supone que a partir de esas entrevistas y de esa evaluación de desempeño, se decidirá quiénes se quedan en la Suprema y quiénes salen. Por tanto, hay que evaluar lo que han hecho durante estos años. Pero es importante tomar en cuenta que esa observación se hizo, para que se le pueda dar seguimiento luego al proceso de entrevistas y que se pueda determinar hasta dónde hacer preguntas directas podría o no afectar ese proceso de entrevistas. Algunos dirán que ya ellos, al emitir su fallo, dijeron lo que pensaban. Pero los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura se supone que tienen que tener en sus manos todas las herramientas para determinar si esa persona se ha desempeñado con transparencia, si no ha habido corrupción a la hora de tomar decisiones. Los famosos acuerdos políticos que sabemos que hubo en la designación de algunos de esos jueces, ¿se mantendrán o no? Seguimos teniendo gente, por ejemplo, en el caso de Frank Soto, lo ideal sería, y lo hemos dicho muchas veces, que como miembro de la Suprema Corte de Justicia, que va a ser evaluado, que renunciara de la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay que destacar que él está ahí porque sus pares lo eligieron. Él fue designado por los otros miembros de la Suprema como el acompañante de Mariano Germán en el Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, uno entiende que incluso por un respeto a la institucionalidad y tomando en cuenta que hay otros cuatro jueces nuevos en la Suprema Corte de Justicia, lo ideal sería que Frank Soto se retire del Consejo Nacional de la Magistratura, pero no lo ha hecho. Ahora, en este proceso, a raíz de que él mismo va a ser evaluado. El caso de Mariano Germán es distinto porque él es el presidente de la Suprema y la Constitución establece que el presidente de la Suprema es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, así que no es la persona, es su cargo y, por tanto, a él le corresponde un espacio allí. Mariano Germán se ha hablado muchas veces de que él supuestamente se despidió el pasado día 9 en el discurso del Consejo del Poder Judicial, pero la realidad es que en la práctica no lo ha hecho. Varios sectores, abogados reconocidos que aparentemente tienen algún tipo de contacto con el doctor Mariano Germán, prácticamente afirman que no aspira a continuar y con sus palabras dejaba abierto ese camino, pero no lo ha hecho de forma clara como ya lo hizo el juez Edgar Hernández, que gozando ya de un periodo mucho más largo en la Suprema Corte de Justicia, dijo que no pretende que se le evalúe porque se retirará de la Suprema Corte de Justicia. Ya ha cumplido un periodo que él considera adecuado y se retira, se jubila. En el caso de Mariano Germán, que es el otro caso de un juez de la Suprema del que se habla de una posible renuncia, en realidad no lo ha hecho oficial y se mantiene como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura que va a seguir participando en este caso. Podemos recordar el caso de su héroe Isa, que para el año 2011, en el proceso de designación de los nuevos jueces, él participó como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, participó en la selección de los nuevos jueces y cuando se le informó que no iba a ser el presidente de la Suprema, entonces decidió renunciar. Razón por la cual, aunque la Constitución de la República establece que la Suprema puede contar hasta con 17 jueces, en realidad en el país tenemos 16. Y es una observación que no se ha hecho, si se completará o se llegará a 17, seguimos teniendo... Claro, claro, hay que completarla. Bueno, se seleccionaron nuevos jueces en el Consejo el año pasado y no se seleccionó a 5, simplemente se sustituyó a los 4 que salieron. Y hasta ahora se habla de los 17 jueces, pero en realidad hay 16 jueces en la Suprema Corte de Justicia. El cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia puede variar a partir de la reunión de esta evaluación. Hay algunos que están afirmando que no, pero sí es verdad porque ya sucedió, tal como tú señalaste, fue el precedente que se sentó en el caso de su veroís. Claro, porque hay un proceso de evaluación y se pudiera hacer una designación de un nuevo presidente de la Suprema. Todo esto está en carpeta, mañana viernes se supone que se va a publicar en varios medios de circulación nacional, impresos y también en la página del Consejo Nacional de la Magistratura, ese borrador de reglamento para que la sociedad civil, la sociedad pueda hacer las observaciones que considere pertinentes. Mientras tanto, se designó una comisión para continuar una parte de los trabajos que tienen que ver con establecer un calendario que servirá para definir el camino por el que continuará el Consejo Nacional de la Magistratura para poder designar, evaluar y designar los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, la verdad es que no hay forma de entender una evaluación si no se evalúa. Y si se evalúa, tiene que ser sobre la base de los hechos. ¿Qué ha hecho un juez? ¿Qué es lo que él ha hecho? No qué dice él ni sus opiniones, no qué hizo. ¿Y por qué lo hizo? Y preguntarle sobre qué base jurídica hizo lo que hizo. ¿Por qué lo hizo? No hay forma de concebir otro tipo de evaluación que no sea ese. Entonces, ahí van a caer muchas cosas por su propio peso. Claro, hay una responsabilidad, las organizaciones de la sociedad civil sobre todo, es una responsabilidad que han asumido ellos mismos, no que nadie se la ha puesto encima de su cabeza. Han asumido la responsabilidad de defender a la sociedad, de defender la institucionalidad, y por lo tanto uno espera que esas entidades de la sociedad civil formularán este tipo de cuestionamientos o de preguntas. Porque son preguntas. Diga usted, ¿en qué se basó usted para devolver el cuerpo del delito? ¿En qué se basó usted para no considerar enriquecimiento ilícito de un funcionario? Cuando la ley dice esto, ¿verdad? Y usted dijo que no ha lugar, que no se podía juzgar eso. ¿En qué se basó usted para archivar una investigación del Ministerio Público? Un del Ministerio Público. Si no es eso lo que se va a hablar ahí, yo me imagino que hablarán de los toros y de las estrellas, aunque la serie final habrá acabado ya, ¿verdad? Porque no veo de qué más se pueda hablar que no sea de eso. Es para celebrar el hecho de que se haya aprobado hacer una evaluación en público. Felicitaciones al Consejo entero, incluyendo a los miembros que están ante un conflicto de intereses porque si aspiran a seguir, entonces ellos van a evaluarse ellos mismos o se abstendrán de evaluarse ellos mismos, pero entonces van a evaluar a los que puedan competir con ellos. Esa es la pregunta, pero qué bueno que eso se va a hacer de manera pública. Entonces todos los ciudadanos tenemos derecho a formularles preguntas. Se pueden hasta enviar por escrito de antemano. Gracias. 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 Gracias.